Ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó Y ella está buscando satisfacción Andar en Mercedes, asiento en cuero Con calefacción, chingar con pasión Chica, ¿qué pasó? Y el juego empezó Valió conmigo y rápido puso que se dejó en el Instastory Le dije, chica, sorry Tú vas a hacer que yo me pegue un tiro En el melón con este en mi tan 40 Ahora me he vuelto alcohólic Ya yo no invito al Cori Todos los vecinos tan persiaos Siempre llaman los polis Yo en polos con el pony Tú siempre el mani en poris Ey, mínimo un polvo diario Eso era mandatori